Sabía que en esta semana y media tenía que demostrarme, tenía que aprovechar la oportunidad y bueno, gracias a Dios se me dio debutar y la verdad es que me siento bien, me siento contento. ¿Cómo ves al grupo de selección mexicana? ¿Cómo te recibió? ¿Qué fue lo más complicado? ¿Convencer a Osorio o convencer al grupo de que puede ser uno de ellos? No, creo que mostrarme a mí mismo que puedo, ¿no? Si la convocatoria llegó fue por algo. Me gané esa oportunidad en los entrenamientos y ahora regresar esa confianza también al profe. Oye, hablamos al principio de esta concentración que te iba satisfecho con pocos o no tener minutos. ¿Cómo te vas después de 10 días de selección nacional y de estar en la elite de tu país? No, me voy contento. Aprendí muchísimo. El profesor es increíble, tiene muchísimas bases. El grupo me ha recibido increíble también, todos me han tratado bien. Es un grupo muy sano. Y la verdad es que me voy bien y bueno, quiero más. No quiero quedarme solo en esa convocatoria. Quiero buscar más y trabajar duro para ganarme a un sitio en Rusia. Oye, hemos visto a Osorio muy contento. Tal vez lo has visto pocas veces así contento. ¿Qué les dijo al finalizar el partido? ¿Qué les dijo Osorio después de este resultado y después del balance de toda la gira? No, está contento porque él sabe que las cosas se están haciendo bien. Pelearle al tú por tú a Bélgica y ahora ganarle a Polonia, que son de los primeros lugares en ranking FIFA. Creo que se habla de que la selección está preparada y está para pelear grandes cosas. Gracias Omar. A ti. Gracias. 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 Gracias.